Hola, hoy vamos a explicaros qué es un modelo de negocio, aunque diréis que para qué necesitamos esta explicación, si podemos ir a la Wikipedia y tenemos una definición, si fuéramos a la Wikipedia veremos que un modelo de negocio describe el modo en que una organización crea, distribuya y captura la atención de un segmento de mercado. Si esto nos parece muy sofisticado también podemos recurrir a revistas de temas de empresa, por ejemplo la revista Emprendedores, nos dice que es como una empresa crea, desarrolla y captura valor. Incluso podemos ir a una definición más sofisticada, nos podemos ir a la literatura sobre management y si vemos lo que nos dice uno de los referentes, Peter Drucker, nos dice que un modelo de negocio se refiere a la forma en que la empresa lleva a cabo su negocio y explica cuál es la lógica subyacente que expresa cómo podemos aplicar dicho valor al cliente a un costo apropiado. Bueno, quizás ya sabéis lo que es un modelo de negocio después de haber visto esas definiciones o quizás ahora mismo os sentís así, como ese niño, un poco liados, un poco confusos y en definitiva no tenéis ni idea todavía de lo que es un modelo de negocio. De manera que yo lo voy a intentar explicar de una forma mucho más sencilla. Quizás conozcáis a este señor, especialmente si tenéis hijos pequeños. Si no tenéis hijos pequeños a lo mejor nos suena, es el malvado de una serie de dibujos animados que se llama Ladybug, cuyo nombre, si os digo la verdad, ahora mismo no recuerdo. Yo soy mucho más de esta época, del coyote y el correcaminos. Y espero que muchos de vosotros también estéis familiarizados, hayáis visto episodios del coyote. Intentar por un momento pensar que en lugar de estar viéndome a mí, estáis ahora en vuestra infancia viendo una serie, un capítulo del coyote y estáis viendo esta imagen. Si yo os dijera qué va a ocurrir a continuación, probablemente la mayoría de vosotros lo supierais. El coyote montado en un cohete, marca ACME, la mecha encendida, lo siguiente que pasa es que, efectivamente, el cohete explota, el coyote fracasa en su intento. Porque si tienen algo en común, el malvado de Ladybug, el coyote, muchos de los malvados que vemos en las series de dibujos animados, es que fracasan continuamente en sus intentos por lograr sus objetivos. ¿Y por qué fracasan? Fracasan porque no organizan bien sus ideas, porque no podemos negar que son creativos, tienen muchas ideas. De hecho, quizá de lo que adolecen es de exceso de ideas, pero no suelen tener una organización de estas ideas. Probablemente porque tienen demasiadas ideas y no se enfocan en una de ellas. No quieren conseguirlo todo de una vez, quieren conseguir muchas cosas, son planes muy complejos. Están muy orientados a la acción. Inmediatamente, que tienen una idea, se ponen en marcha para conseguirlo. Y como decía antes, quieren ganar siempre todo de una vez. El coyote quiere cazar al correcaminos. Nunca se ha planteado que para cazar al correcaminos quizá lo que tenga que hacer es partirle un tobillo, luego partirle otro tobillo y cuando el correcaminos vaya un poquito más lento, pues ya pueda cazarlo. No, él de primeras quiere cazar al correcaminos. Bueno, pues esto que les ocurre a estos malvados es lo mismo que nos ocurre a las empresas. Ocurre en muchas ocasiones a las empresas. ¿Y por qué les ocurre esto a las empresas? Pues porque no tienen un modelo de negocio. Porque el modelo de negocio es esa guía que tiene que tener la empresa. Pero además no es una guía cualquiera, es su guía. Es una guía concreta que tiene la empresa para sí misma y que le va a decir qué y cómo va a vender, cómo pagan y cómo cobran, cómo y con quién se va a comunicar la empresa, cómo se va a organizar internamente la empresa, cómo va a colaborar con terceros y sobre todo cómo va a ganar dinero y por tanto va a ser sostenible en el tiempo. Dos cosas a tener en cuenta sobre el concepto de modelo de negocio. En primer lugar, no penséis que estamos hablando de un plan de negocio. El plan de negocio es algo distinto. El plan de negocio viene después. Igual que después de la guía de viajes cogemos nuestro plano de la ciudad y vemos cómo orientarnos dentro de la ciudad. Pues con el modelo de negocio pasa exactamente igual. Primero tenemos que definir el modelo de negocio y una vez que lo tengamos definido podremos pasar a realizar nuestro plan de empresa. Y segunda consideración. Todas las empresas, todas tienen un modelo de negocio, aunque no lo sepan. Plan de negocio no es necesario que se tenga. De hecho, la mayoría de las empresas funcionan sin ese plan de negocio, pero todas tienen un modelo de negocio. Todas saben qué venden, cómo lo venden, a quién lo venden, cómo ganan dinero. Como digo, otra cosa diferente es que lo tengamos explicitado y lo hayamos puesto por escrito. ¿Cómo definimos un modelo de negocio? Pues a esto dedicaremos una próxima sesión. Por mi parte, nada más por hoy y muchas gracias. Ah, por cierto, y no hace falta que busquéis en Google. El malvado de Ladybug se llama Lepidóctero. Hasta luego.